Cuando el tiempo no se ve Y cuando cada paso ves Nuestra salvación Viento a mi favor Por una escalera de mil recorridos Por caminos escondidos Me encontrando hoy Pararé contento justo a tiempo Hacia el lugar Imaginación Y si acaso no me ves Es porque acaso no querés Te puedo esperar Salgo a caminar Voy hacia el día Que el que nos conocimos En silencio Las miradas Fuego alrededor Y qué pasó De pronto se asumió La puerta de salida Justo a tiempos de cerro No te fíjese y salí Si me fui Estoy esperándote sentada Ven en la vida No te fíjese y salí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!